Oh, sí, oh, sí, Señor Nada puede pararte, Señor Nada ni nadie puede pararte, Señor Tú estás peleando por mí Tú estás peleando por mí Oh, sí, Señor Vamos a creerlo en esta noche Que Dios está a tu favor Que Él está contigo Oh, sí, oh, sí, oh, sí, Señor Vamos de victoria en victoria 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 Pues tú ganaste la batalla Vamos de victoria en victoria Pues tú ganaste la batalla por ti Vamos de victoria en victoria 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 Nada nos deseará, vamos de victoria en victoria Nada nos deseará, vamos de victoria en victoria Esperás aquí, vamos de victoria en victoria La batalla está vencida Vamos de victoria en victoria Vamos de victoria en victoria La victoria es tuya Vamos de victoria en victoria Una vez más, cántalo Vamos de victoria en victoria Es un intercambio con el cielo Es un intercambio de lo falso con la verdad Es un intercambio con el Hijo y el Padre Oh, nada, 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 nada puede robarte de la verdad Y Él te corona Y Él te corona con su favor y su gracia Cuando tú dices Limpia mi corazón Crea en mí un nuevo corazón Restáurame para ver lo que tú ves Para creer lo que tú crees de mí, Señor Hay un intercambio celestial Come on, give it, give it to Him Dáselo a Él Oh, y Él derrama Oh, gozo sobre ti Va sobre ti Oh, allí donde estás Lluvia fresca Lluvia fresca Te renueva Oh, porque nada te puede detener No, no, no Come on, yey Lette te sorrío Oh, sí Oh, sí, hay vittoria Hay vittoria Oh, sí, hay vittoria Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo La batalla es ganada Si la batalla es de Cristo, la batalla es ganada, si la batalla es de Cristo, la batalla es ganada. Si la batalla es de Cristo, la batalla es ganada. Nada no se tendrá... 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 Jesús... 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 Jesús ya ganó la victoria... La victoria es tuya... La victoria es de nosotros... Hemos vencido porque Cristo ha vencido... Si tú estás enfrentando algo imposible... Vamos a levantar nuestras voces... Y declarar que el Dios que servimos es el Dios de lo imposible... Para Él nada es imposible... Jesús ya ganó la victoria... Así que vamos a vivir... Y vamos a caminar... En la victoria... Que Jesús nos ha dado... Cualquier s Ana... Solo te tendrá de la victoria... No te tendrá... Fíjate... Ya... Ni cabulle...